Etiquetenme a Roche, etiquetenlo ahí, a Roche RD, todos los íntegramos del etiquetenlo ahí, acá el leyer. Roche, tú eres el nuevo rico más rana que tiene el movimiento, manito. Cuando nosotros estábamos en la guerra, manito, había pilas de clientes que querían el show del FOTEL versus Roche, y tú la tumbabas a la fiesta, porque tú eres maricón, porque tú no tenías valor, te encontraste conmigo en un party, no, eso yo te lo entiendo, eso yo te lo entendí, porque estábamos en guerra. Te soltamos, te dimos banda, y de todo. Tú estás número uno, te estás buscando, estás cómodo, pila de gente atrás de ti, te quiere saco de gente, tu música está metida, y tú no paras de ser un demagogo de ador, tú nada más vive pendiente a lo de los otros tígueres. Nosotros estamos altos de eso, ya, manito. En esta ocasión, de nuevo, hay par de clientes que quieren party, porque uno está metido, uno está trabajando, y uno tiene la música de uno corriendo. Ok. Tú de nuevo estás con la misma vuelta, te hemos dado pilas de banda, no estamos en ti, te soltamos y de todo, colaboramos contigo contigo de bacanería, para que la gente viera y de ti soltar eso en banda, y todo, ¿no, verdad? Ahora hay clientes de nuevo que quieren subir a uno en la misma tarima, porque saben que uno lo tiene, y pilas de fanáticos quieren el show. Ok. Si habau tumba la fiesta del sábado en el Polanco, viste que te lo dije hoy por aquí en vivo, si habau tumba la fiesta del sábado en el Polanco, porque tú estás con tu demagogía paría, prepárate para que peleemos, que vamos a pelear, no hay música para ti, lo que hay es problema. Viste que te lo dije hoy, lo que hay es problema para ti, manito, no estamos en sentimiento ni nada, porque a ti te dimos saco de banda, te soltamos en banda, te dejamos tranquilo, que tú hagas tu vida, tú estás bien, manito, tienes que darnos banda a nosotros. Si habau, no tira el party del sábado en el Polanco, prepárate para que peleemos, que vamos a pelear de verdad, no te lo estoy diciendo de boca, de que farándula, ni sonido, ni correr, ni nada. Le llega, te estoy dando la luz en tiempo real, que tú eres maricón y todos los que andan contigo. Ve, mierda para los guaguagúes en el mundo entero, hey que ya, manito, acuérdense rapazo madre.